Dear students, today's lesson is about what is there in the fridge. La lección de hoy es ¿qué hay en la nevera? The objective. Today you will learn how to use there is and there are. And how to use some, any, and, or, a. Bueno, van a aprender cómo usar el there is y el there are, que es el mismo verbo haber en español. Ustedes pueden decir hay una cebolla, hay un aguacate, hay un sándwich, hay algunos tomates. O el uso del son, any, and, or a. Son y any significan algo de o algunos y depende, el uso es diferente. An y a son los artículos que ustedes pueden utilizar de acuerdo a si el sustantivo, los dos significan un o una. Y si el sustantivo empieza con vocal, pues se utiliza el an o si empieza con consonante, entonces se utiliza el an. The use of there is and there are some cheese, hay algo de queso, or there is some milk, hay algo de leche. Bueno, ese será, hay algunas donas, o hay seis donas, o hay algunas donas. Countable and uncountable nouns using some, any, an, or a. We have the table. As you can see in this table, you can differentiate the use of some and any and the use of the articles an or a. When you are going to make affirmative sentences, in countable nouns, you use an or a, or if you don't want to indicate the quantity, you need to use some. And for uncountable nouns, in negative sentences, in countable nouns, you can use the article a or an, according to the situation, or any, if you don't want to indicate the quantity. And for uncountable nouns, you use any, any rice or any sugar, for example. And for questions, for countable nouns, you can use the article a or an, or any, and for uncountable nouns, you only need to use any. En esta tabla, pues, se establece la diferencia entre el son, any, y los artículos. Para contables, se puede utilizar el artículo a or an, en oraciones afirmativas, negativas, o en preguntas. Pero el son, se utiliza solo en afirmativas, y el any, se utiliza en negativas, y en negaciones, y en preguntas. Para los no contables, se utiliza el son, en afirmaciones, y el any, en negaciones, y en preguntas, el any. Pero hay unas excepciones del uso, en unos casos no se utiliza any en preguntas, sino son. I have some tips. Use a or an with singular countable nouns. Usa a or an con sustantivos contables. Use some with plural countable nouns and uncountable nouns in afirmative sentences. Usa some con contables en plural y no contables en plural en afirmaciones. Usa any with plural countable nouns and uncountable nouns in negative sentences and in questions. Usa any con contables en plural y con no contables en negación y pregunta. We can use some in questions to offer things. Would you like some coffee, for example? Y usamos el son para preguntas, pero solo cuando van a ofrecer cosas. Por ejemplo, le gustaría algo de café. Now the question, what is there in your fridge? With this question, you're going to think a moment about what you have in your fridge. For example, there is a tomato, there is an onion, there are some apples, there are some pineapples, there is some cheese. Van entonces a practicar utilizando el there is and there are, hablando sobre las cosas que tienen en la nevera. Eso es para el examen final, no tienen que enviarlo. Ok, that's it, thanks for participating in this course, that's it and see you soon.